Música Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz Este es un canal dedicado al estudio de la Biblia Amados amigos, Dios les bendiga a todos En este momento tenemos a bien en brindarles una noticia de actualidad Acompañada de un mensaje cristiano Sí, la noticia a la que nos referimos Es el pronóstico del centro de huracanes de Estados Unidos El cual ha pronosticado la formación de la tormenta Fiona Sí, la agencia pronosticó este jueves Que la zona oriental de la República Dominicana Podría ser afectada por fuertes lluvias Debido al avance de la tormenta tropical Fiona Ellos advierten que los aguaceros potencialmente Pueden crear inundaciones repentinas Así como casos de deslizamientos de tierra En terrenos elevados Sus vientos máximos sostenidos Son estimados en 85 kilómetros por hora Con ráfagas superiores Por lo que debemos estar muy atentos Según los informes meteorológicos Fiona podría recorrer el Caribe Hasta tocar tierra el lunes En República Dominicana Debemos por tanto estar atentos Y prepararnos Con lámparas, baterías Almacenar agua Y tener precauciones con los objetos sueltos Que hay fuera de la casa Porque podrían causar daños graves A la propiedad y a las personas En cuanto a lo espiritual Debemos de leer la Biblia Orar e interceder ante Dios Para que en vez de causar daño Este fenómeno Traiga los beneficios de suplir Agua a los ríos y a las presas De este país Que tanta falta nos hace Prepararnos espiritualmente Significa leer la Biblia Y pensar ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estoy preparado para irme con el Señor? Sí, amados hermanos Porque la preparación más importante Es estar en comunión con Dios Y haciendo su voluntad Sí, así Si así lo estamos haciendo Entonces Vamos a seguir perseverando En ese camino de salvación Pero si aún no te has puesto A cuenta con Dios Es necesario que comiences a pensar en Dios Y en entregar tu vida a Cristo Sí Recuerda que la mejor preparación Para este momento Es estar en paz con Dios Amados amigos Búscame Dios Lee la Biblia Cristo te ama ¡Suscríbete al canal!